Hola chicos, bienvenidos. Estamos muy felices de compartir con ustedes un domingo más. Yo soy la profe Stefi. Y yo el profe José. Y este y los próximos domingos vamos a estar aprendiendo sobre el cuidado de Dios. Pero antes, algo muy importante, vamos a orar. Juntamos nuestras manos y decimos, Señor Jesús, te agradecemos por un nuevo día y una nueva clase. Te damos gracias por cuidar de nuestra familia cada día, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Este libro es tan especial para mí. Y sé que para ustedes también. ¿Saben de qué libro estoy hablando? Sí, la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero que ahora nos acompañen a ver este video. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. En este versículo, Jesús nos dice que Él nos cuida. ¿Cómo nos cuida, Jesús, niños? Claro, nos da la ropa. Jesús nos da la ropa porque nos ama y nos cuida. Recuerden eso. Nos da agua para beber. Jesús nos da agua para beber porque nos ama y nos cuida. Mi lechita y mi torta. Y también nos da aire para respirar. Jesús nos da aire para respirar. ¿Por qué? Porque nos ama y nos cuida. Respire un poco así, niños. Otro nombre para Dios es... Padre. La Biblia nos dice que Dios... Profe, vamos a hacerle acordar a los niños que el otro nombre de Dios, o sea, uno de los nombres de Dios es Jesús. Es como un Padre, pero un Padre perfecto. Es un Padre que nos ama y nos cuida. Nosotros podemos aprender un versículo que dice que el Padre nos da todo lo que necesitamos. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Mateo 6, 8. Niños, para terminar, queremos ver sus trabajitos, que están a cava. Pero, profe, ¿dónde pueden subir sus trabajitos los niños? Pueden subir a nuestras redes, que estamos como arroba generación Josías MQB, o en Instagram con el hashtag Niños MQB en Casa. Esperamos ver ansiosos, ¿sí? Nos vemos el próximo domingo. ¡Chau, chau!